En nuestros días es común escuchar la propagación de diversos tipos de cáncer en la mujer, tales como el de mama o el cervicouterino. Sin embargo, el hombre también puede llegar a padecer un tipo de cáncer conocido como cáncer de próstata. El cáncer de próstata se origina en una glándula que se llama la próstata, que está unida a la vejiga y es la salida hacia la uretra que permite orinar en el hombre. Es la segunda causa de cáncer en el hombre principalmente y en algunos lados es la primera causa de cáncer. Esta clase de cáncer se produce cuando algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. Estas también podrían propagarse a otras partes del cuerpo, especialmente los huesos y los ganglios linfáticos. ¿Usted ya se ha hecho algún estudio para detectarse el cáncer de próstata? Nosotros tenemos seguro y en el seguro nos lo hacen cada seis meses y estamos bien. ¿Cuándo fue la última vez entonces que se hizo este estudio? El mes pasado, en enero. ¿Y cuál fue el resultado que arrojó su estudio? Estoy tranquilo, que no tengo ningún problema. Generalmente se empieza a aumentar la incidencia de cáncer de próstata después de los 50 años, 60, y como va aumentando la edad, es mayor la incidencia. Esta afección puede causar dolor, dificultad para orinar, disfunción eréctil, entre otros síntomas. Sin embargo, muchos hombres que desarrollan este tipo de cáncer nunca presentan esta clase de síntomas. ¿Usted ya se ha hecho algún estudio para detectarse el cáncer de próstata? Sí, una vez. ¿Hace cuánto? Hace como unos cinco meses. ¿Y cuándo fue el resultado? Bueno, que estaba bien, estaba excelente. ¿Y no le comentaron que se lo volviera a hacer posteriormente? Sí, me dijeron que me lo podía hacer en seis meses o un año. Bueno, prevención como tal no existe. Lo que sí existe es detectarlos a tiempo. Hay algunos factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata, como puede ser el tabaquismo. El tabaquismo está relacionado con cualquier tipo de cáncer y eso puede aumentar la prevalencia de cáncer de próstata. El ejercicio físico regular y el mantener un peso saludable pueden ayudar a reducir el riesgo, ya que la obesidad se asocia con el doble de riesgo de padecer cáncer de próstata. Además, en estos casos, el tumor se diagnostica en un estado más avanzado y es mucho más agresivo. Todo hombre después de los 40 años debe acudir con el urólogo o con el oncólogo para que le haga una revisión y poder determinar si hay aumento de tamaño de la próstata, que eso se hace con un tacto rectal, para poder determinar si hay aumento de volumen. Y en su caso, siempre en forma anual, pedir un antígeno, que es una sustancia que se toma por la sangre y que se encuentra elevada cuando existe cáncer de próstata. Así que no olvide que si usted ha atravesado el umbral de los 40 años, debe comenzar a preocuparse por realizarse una revisión médica anual para detectar a tiempo este tipo de enfermedad y curarlo. Y no se olvide de que la incidencia puede ser mayor si tiene familiares que lo hayan padecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!